Al parecer, amigos, Novoa se salva por el momento, ¿no?, de las acusaciones de Verónica Abad. Si es la denuncia de Verónica Abad a Novoa por presunta violencia política de género, se frena por una recusación al juez. Interesante, amigos. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes en este video. Hola, amigos, un saludo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su Espacio de Región Network Breaking. Sí, señores, como ustedes ven en la información, el 8 de agosto Verónica Abad denunció a Novoa, Gabriel Somofero, Esteban Torres y Diana Jacome por presunta violencia política de género. Pero Novoa realmente está desesperada, no sabe qué hacer porque se le acerca la fecha que tiene que entregarle el poder a Verónica Abad. Y no sabe realmente cómo poder evitar esa situación. Y ahora, la denuncia de Verónica Abad, que presentará contra el presidente Daniel Novoa por presunta violencia política de género que se ha tramitado en el Tribunal Contencioso Electoral, entrará en pausa mientras se resuelve una recusación a Fernando Muñoz, el juez que conoce la causa. Dicha recusación fue presentada por Diana Jacome, asesora presidencial, el 26 de agosto, y tiene como objetivo que el juez Muñoz no siga con el trámite, sino por otro sorteo. Interesante, amigos, como ustedes lo ven, las mañas que le meten para que Novita no dé la cara. Por esta situación bastante contundente que tiene ahora con Verónica Abad. Bueno, entonces, ¿de qué dice la información, amigos? Que aquí está interesante esto. En consecuencia, Fernando Muñoz decidió el 28 de agosto suspender los plazos y términos para la tramitación de la presente causa hasta que se resuelva el incidente de recusación de impuestos. Recordemos que ellos fueron citados, ¿no? Fueron citados a cierta fecha para que vayan todos los acusados y vaya Novoa, vaya la ministra Palet, vaya Somerfield, vaya Esteban Torres, Jacome, vayan todos allá a encarar y también a dar, mejor dicho, a confrontarse con Verónica Abad, pero al parecer la cosa no va a ir mucho. La recusación se presenta cuando se aduce que hay algún conflicto de intereses entre el denunciado y el juzgador. El recurso puede ser aceptado o no, dice aquí la información. Bueno, ¿cuál fue entonces la denuncia de Abad a Novoa? El 8 de agosto, Verónica Abad denunció a Novoa por presunta violencia política de género, también contra la canciller Gabriela Somerfield, el viceministro Torres y la asesora Diana Jacome. La querella ya fue admitida y a trámite y se convocó a una audiencia para las 10 horas de este 12 de septiembre. Como respuesta, Diana Jacome también presentó ante el Tribunal Contecioso Electoral una denuncia por violencia política de género contra Abad. La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave. Según el Código de la Democracia, puede ser sancionada con una multa de 21 salarios básicos, significados hasta 60 salarios básicos, significados de extinción o suspensión de derechos de participación de 2 hasta 4 años. Como ya vemos, no suponíamos que esto iba a pasar realmente, que Novoa con su grupo iban a tratar de frenar esta situación porque no se iban a quedar tranquilos, con eso de que se venían los plazos, pero tampoco es como que están salvados, no es como que ya tranquilo hermano, no va a pasar nada, todo va a estar bien, vaya, descansen, no, 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 tranquilo. Esto es como una pequeña pausa nomás, pero hay que ver de aquí hasta cuándo se va a resolver lo que puede ser en una semana que se resuelva esta otra acción que han presentado contra, hacia el juez Muñoz, pero si la cosa no logra, mejor dicho, pero esto va a continuar, esto va a continuar. Y puede, como lo hemos dicho en otros videos, puede que así se avanza esto y le siguen poniendo estos bloqueos al juez del Tribunal Constitucional Electoral, lo pueden al hombre serlo, como quien dice, enojar más, lo pueden cabrear más y cuando le toque dar una sentencia, bueno, que no depende solo de él, pero le toque a él al menos, puede irse contra todo o puede poner en jaque, por lo menos al gobierno de Daniel Novoa. Así es, amigos, frenan la denuncia por violencia política de Verónica Abad contra Daniel Novoa en el Tribunal Constitucional Electoral. La asesora de la presidenta de Ana Ojacome recusó al juez Fernando Muñoz que estaba a cargo de la denuncia de la presidenta. El mandatario Daniel Novoa no pudo ser notificado según el TCE. La asesora presidencial de Ana Ojacome recusó al juez del Tribunal Constitucional Electoral, Fernando Muñoz, con el objetivo de que deje, deje de conocer la denuncia por supuesta infracción electoral planteado en su contra por la vicepresidenta Verónica Abad. Esto provocó que el trámite del Tribunal Constitucional Electoral se frene. En la elección del 28 de agosto de 2024, el propio Muñoz dispuso suspender los plazos y términos para la tramitación de la presente causa hasta que resuelva el recurso de recusión interpuesto, señala el organismo. Además, el pedido de Jacob motivó que se remita el expediente íntegro de la causa a la Secretaría del Tribunal para que se ejecute el trámite correspondiente, es decir, que se produzca el sorteo de un juez que decidirá si acepta o no la recusación. Por eso decimos, no, es como que están ahí frenando la cosa lo más rápido que puedan para tratar de meter a algunos otros litigios legales, pero vamos a ver qué pasa. El pasado 8 de agosto, como saben, nuevamente la vicepresidenta Abad ingresó a una denuncia por supuesta infracción electoral grave en contra del presidente Daniel Novoa, la canciller Gabriela Sommerfer, el viceministro de Gobernabilidad, la asesora Diana Jacome. Abad, que fue enviada en diciembre de 2023 a Israel como embajadora, acusa a la cancillería de haberle negado un permiso de cinco días para resolver algunos asuntos familiares y de salud. Cuestiona las intenciones del Ejecutivo de quererle meter, asumir funciones presidenciales cuando Novoa deba pedir licencia para hacer campaña para la reelección. ¿Qué ha dicho aquí el gobierno? No, que ella se quiere tomar el poder, que ella está ansiosa por el poder, que ella va a retroceder todo lo que ha hecho, pero que lo que ha hecho no ha hecho nada y además no es que ella quiera el poder, le toca, le toca. Ahora que ya Novoa ya inscribió su candidatura, le toca dar el poder. Eso es lo que dice la ley, no hay otra, no hay otra forma. ¿A quién más va a poner? ¿A Esteban Torres? ¿A Diana Jacome? ¿A la... ¿A la canciller Gabriela Sommerfeld? ¿A la ministra Palencia? No, nada de eso dice. En ningún momento dice que él puede poner a otra autoridad. Es directamente la vicepresidenta, porque en un caso, por eso se pone el presidente vicepresidente, en un caso que no está él, queda la vicepresidencia por cualquier motivo. Pero, uy, pero el hombre creo que no calculó bien eso al momento que empezó a atacar a Verónica Abad, amigos. En su escrito, la vicepresidenta Abad pide que se aplique una multa también de 70 salarios básicos significados a los denunciantes, o sea, 32 mil 200 dólares. Por el caso del presidente Daniel Novoa, la institución y pérdida de sus derechos políticos por cuatro años. O sea, nos vemos novita, sería. La web del TC no se especifican los motivos, por lo que Jacome recusa a Fernando Muñoz, pero el pedido de recusación se produce en otras cosas, cuando no existe confianza en la imparcialidad del juzgador. Y amigos, este es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse.